La Prensa.mx presenta La Prensa.mx presenta La Prensa.mx presenta La La Prensa.mx ven La Prensa.mx nos Ahí teníamos el tinaco, había redes, las redes del agua en el poblado y que según ellos iban a rehabilitar, que salía mejor rehabilitar eso, porque era agua dulce del canal, agua erodada, pero el problema es que, vuelvo a repetir, se rehabilitó, los pintaron, pusieron todo nuevo, pero nosotros que ganamos con eso, si no hay agua, porque no pudieron subir el agua y eso ya se les probó en Ciudad Victoria. Entonces nosotros ya no podemos aguantar más, ojalá el iniciado de Gramel en Salinas nos apoye y que nos ayude inmediatamente ya.